Bienvenidos a Guisando con Belna. Hoy le tengo algo bien favorito mío, que es un roast beef sandwich. Aquí tenemos sliced tomato, yellow pepper, orange pepper y red onion. Y mustard cheese, que eso nunca falta con los sandwiches. Y aquí tenemos el pancito que vamos a ligar ahorita. Y ahorita lo voy a poner en el caldero para que vean como está quedando todo. Regresamos. Bueno, vamos a poner un poquito de aceite de oliva, no mucho. Y un poquito ahí no, porque hay que meter todo el pan. So, lo deja eso calentar un poquito, bien rápido, pa pa pa. Y regresamos ahora mismo, ok? Ok, regresamos. So, que ahora cogemos los slices. Lo ponemos así bien rapidito. Enfiebre. En dos pa dos. Entonces venimos aquí, esperamos un rato que se esté cocinando. Yo vengo y lo tengo acá uno así. Un gusto está hasta el pátalo para que. Se desbarata y es bonito. Lo ponemos así. Muy rápido. Y ahora tenemos que poner eso. Venimos echando el tomate. Los red peppers. Y los onions. Ok? Ahora si se va cocinando poquito a poco. Y ahorita les voy a enseñar como está quedando todo cuando hay casi dos a final. Pa! Regresamos ahora mismo. Mira que chulería. Mira como queda eso. Pa pa. La última, quizando con verla, sandwich, roast beef sandwich. So, follow me on my page, on my site, on my Facebook, on Instagram. Y nos vemos en mi casa. Oh, espérate. Déjame cortarlo rápido. Corre, 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 corre. Para probar. Mmm. Mmm. Te lo recomiendo. Empezando a comer nada. I came here at Armada cover. Escríbete al canal. Gracias por ver el video.